6 de la mañana, 22 minutos, vamos a la información deportiva. Marcelo Flores está cerca de llegar a la Liga MX y lo hará con los Tigres. Quienes en las últimas horas han interesado por hacerse de los servicios del jugador del Real Oviedo. Habrá que esperar qué es lo que sucede en los próximos días, pues se habla de que podría ser entre hoy y el viernes 8 de septiembre cuando el conjunto de Tigres haga el anuncio oficial de la llegada del juvenil mexicano, concretando así quizás el último bombazo de la apertura 2023. En caso de que se realice los Tigres en el lapso de un año, ya han repatriado jugadores jóvenes como Eugenio Pizzuto, Diego Lainez y ahora Flores, dejando pocos elementos jóvenes en el fútbol del viejo continente. Una pena, porque este jovencito se esperaba que pudiera hacer algo en la Liga Premier con el Arsenal, que tuviera minutos importantes, pero ahora su futuro está en el fútbol mexicano. Y amigos, con pocos días dentro del Dínamo de Moscú, Luis Chávez ya empieza a ganarse la confianza del entrenador Marcel Lica, quien en entrevista reveló que el exjugador de los tuts del Pachuca se convertirá en ídolo del club ruso, gracias a su gran técnica y su liderazgo. Asimismo, el técnico de origen checo compartió un poco de cómo han sido los primeros días de Luis Chávez, trabajando bajo sus órdenes, a quien destacó como muy disciplinado y siempre con ganas de dar el 100%. Incluso, aseguró que ha empezado a desenvolverse de gran forma con sus compañeros, a pesar de no hablar el idioma ruso. Diviértete con nosotros y disfruta de las mejores ponchadas de la MLB en casa llena, todos los domingos a las 11 de la noche con 30 minutos por el 3.1 de Imagen Televisión y síguenos en nuestras redes sociales.